En la misma época, no sé, de Scorpions o de Police. Con Scorpions, con The Flipper, con Whitesnake, con muchos de ellos se han compartido giras, con lo cual, bueno, se han hecho amigos, se han tenido la oportunidad de estar en contacto. Inclusive John conoció a otros guitarristas y durante sus proyectos solistas incluyó algunos de ellos, como por ejemplo, Glenn Hughes, por ejemplo. Hay como un fenómeno así de muchas bandas, de aquella época que se están volviendo a juntar, ¿no? De Police. Y que están visitando también nuestro país. Claro, Scorpions estuvo hace poquito acá. Algunos de las bandas que se están volviendo a juntar después de muchos años. ¿Por qué es eso? ¿Qué piensas? Bueno, solo hacemos esto porque somos buenos amigos y amamos la música, pero hemos hecho tres álbumes ahora, así que estamos haciendo esto para real. Estamos construyendo lentamente. Y Last Look at Eden, el último álbum, es realmente se ha convertido a un nuevo álbum. Así que esperamos que traiga eso a Argentina. Muchos países en Europa y en Scandinavia saben que somos una nueva banda también. Tenemos nuevas canciones y todo eso. Así que venimos aquí ahora para intentar obtener el nuevo mensaje de los nuevos álbumes también. Pero nosotros solo amamos estar juntos. Nosotros nos conocimos cuando éramos 14, 15 y es un gran trabajo estar juntos, ¿sabes? El mejor trabajo del mundo. Soy un frontman de una gran banda rock. ¿Sabes? Es el mejor trabajo. Sí. Parece que es el frontman de una gran banda y eso es maravilloso, pero en realidad vienen, no es que se reunieron ahora, sino que ya llevan un tiempo reunidos desde aquella época. y lo importante es que este último álbum nos está poniendo nuevamente en el lugar donde estaban originalmente y es lo que quieren traer a la Argentina con ese mensaje. Es el mejor trabajo del mundo es el que tiene, claro. El último, siempre, claro. ¿Han deliberado qué canción van a tocar para nosotras en Europa? ¿Tienes otra canción, chicos? No, realmente. No. Bueno, un pedacito de Final Countdown. No, no me da un punto. No, no me da un punto. Comente. I've gone through changes I've gone through pain Not enough reason for me to go insane I know the feeling Just when it grows I'm in a rage I throw my head down to my toes You know it ain't easy Running out of thrills You know it ain't easy When you don't know what you want What do you want? Rock now, rock tonight To love you in the morning light Rock now, rock tonight Rock now, rock tonight You better believe it's right Rock now, rock tonight Whoa, whoa Mr. John Dora Mr. John Dora You know it ain't easy You know it ain't easy Running out of thrills You know it ain't easy When you don't know what you want What do you want? Singing Rock now, rock tonight To love you in the morning light Rock now, rock tonight Whoa, yeah Rock now, rock tonight You better believe it's right Rock now, rock tonight Whoa, whoa I guess during all those years you must have had rough times and great times, no? Which was the most difficult moment you lived and which was the most beautiful one in the morning light I ask you, in all this time you've probably had a band of difficult moments and great moments, no? What was the most difficult moment and the best moment? It's been a lot of things, you know, a lot of happy things, a lot of great shows and success and but there's been some bad things too, you know, and I don't know if it's the right place to talk about it but, you know, people around us have passed away and closed once and so we've gone through things like that too and but the main important, the point thing is that we're here together, you know, all of us Dice que, bueno, los momentos buenos fueron muchísimo, los conciertos, el éxito, hubo muchas cosas y en el lado malo un par de personas muy queridas que estaban cerca que lamentablemente murieron y fue un momento terrible, pero más allá de todo lo importante es que continúan que eso es un gusto fantástico César, decile, por favor, que este sí es un momento que nosotros, todos los que hacemos mañaneras, no vamos a olvidar en nuestras vidas This is a moment that they never, never forget Oh, lovely Thank you Thank you Thank you Nice to meet you And you're in Buenos Aires Thank you Thank you